Con una concurrencia que superó las 300 personas, se realizó el pasado domingo 6 de marzo la cicletada familiar que organizó la Municipalidad de Talcahuano, en conjunto con el Consejo Local de Deportes y el Club Ciclismo en Ruta Talcahuano. Esta iniciativa, que ya va por su tercera versión, buscó abrir espacios para la práctica de actividad física y también contribuir a reforzar la unión de las familias por medio de actividades recreativas. La actividad comenzó muy temprano con la llegada de todos los pedaleros hasta el sector La Poza, para luego de la revisión de sus bicicletas participar de un calentamiento al ritmo de la zumba. Cabe destacar que en esta ocasión el recorrido cubrió desde el sector La Poza de Talcahuano hasta la playa Lenga en Gualpén. En un trayecto que se realizó en ambas direcciones, logrando abarcar un total de 28 kilómetros. Los que fueron resguardados en todo momento por carabineros y una ambulancia que estuvo atenta a solucionar cualquier inconveniente que se presentara. La Poza de Talcahuano Desde el trayecto se pudo apreciar a niños, jóvenes, adultos y jóvenes con capacidades diferentes. Y como invitados especiales también participaron los chicos del club de patín de carrera Roller Surta Alcahuano, quienes no quisieron perderse esta bonita actividad. Bueno, fantástico que se desarrolle en este tipo de actividad. Además, una cicletada que es una forma de ir contribuyendo a generar una nueva cultura del transporte público. Usar la ciclovía que tenemos en la ciudad, usar las rutas de buena forma y permitir que además los quienes andan en auto respeten las personas que han escogido como medio de transporte la bicicleta. Pero además tiene que ver con el deporte y la recreación, así que bien porque siempre se suma mucha gente y es una muy buena iniciativa que reitero tiene que ver con el desarrollo personal y el desarrollo de la ciudad. Bueno, esta es la tercera cicletada que la organiza el club de ciclismo en ruta a Talcahuano, en apoyo con la industria y municipalidad de Talcahuano a través de su consejo local de deporte. Esta es la tercera versión que se realiza allá acá en la comuna. Bueno, es una actividad que se realiza entre las dos comunas vecinas que es Talcahuano-Gualpén. En un trazo de acá desde el parque industrial hacia Toma la Costanera, la meta es Lenga, hay un pequeño break allá, la gente da una pequeña colación y luego de regreso acá hasta el mismo lugar del inicio. Es una actividad que la mayor parte de la participación que tiene acá el club de ciclismo, ellos se encargan de lo que es la convocatoria, nosotros apoyamos en lo que es difusión, en lo que es todo, en lo que es montaje y obviamente hasta el momento todavía siguen llegando personas. Se contó con una gran inscripción de gente, alrededor de 300 personas, se espera que participen todas esas personas. Uy, ha sido un trabajo largo, pero la verdad que nos gusta, nos recompensa ver a la gente con el ánimo que está llegando, a pesar de que hace un poquito de frío, pero ha sido de harto trabajo. Cuéntanos un poquito de las que ya han sido, ¿qué se le tratan? Bueno, igual que el año pasado, vamos a hacer un recorrido hacia Caleta Lenga, el recorrido lo vamos a hacer por Blanco Encalada hasta llegar a Lenga. Este año sí, con la diferencia que nos vamos a regresar por la misma ruta, el año pasado fue hasta Lenga y se terminó allá, este año se termina y se comienza en Talcahuano, acá en el puerto. ¿Cómo ha sido hasta el momento la llegada del público? Súper, ha llegado gente, nosotros hasta altas horas de la noche todavía registrando gente que quería participar hoy día en la cicleta. Es cuestión que ya te pongas a pensar, vuelve a mí frenar tu vuelo, y ya no tocas ni siquiera manos. Te vas de lado y vas dejando cosas, y poco a poco tu amor me destrozará, y ya no tocas ni siquiera manos. Luego de los primeros 14 kilómetros, todos los ciclistas llegaron hasta la costanera de Caleta Lenga, donde revisaron las condiciones de sus bicicletas, pudieron descansar e hidratarse, comer fruta saludable, gracias a colaciones que proporcionó el Colodir, para luego dar pie al retorno hacia Talcahuano. No es solo nuestro, es cuestión que ya te pongas a pensar, vuelve a mí frenar tu vuelo, y ya no tocas ni siquiera manos. Te vas de lado y vas dejando cosas. Bien, yo he ido a varios eventos que han hecho, son muy buenos. ¿Tiene por eso la ruta? Es interesante, me gustó esta actividad deportiva que hacen, encuentro que está bien incentivar el deporte. Ah, estuvo súper bueno, bueno, es la primera vez que nos invitan a un evento como este, entonces nosotros nos sorprendimos y quisimos participar, y aquí estamos hoy día, y la pasamos súper bien, igual con las bicicletas convivimos, que es fuera de lo normal. Esperamos que nos vuelvan a invitar porque estuvo súper entusiasmado y bonita la experiencia. Me pareció una muy buena experiencia, primera vez que participo, una muy buena experiencia para que participe la familia en general también, y deporte, porque es lo mejor que uno puede hacer en la vida. ¿Qué les pareció la ruta? Increíble, fantástico, de verdad fue realmente emocionante participar en esta, súper buena iniciativa, familiar y por sobre todas las cosas, súper bien. Yo siempre he hecho ciclismo, y mi anhelo más grande era poder salir con él yo, así que, buta, trabajamos con los maestros y, buta, aquí está el premio, y como te digo, ver la cara de mi hijo, la felicidad, buta, yo estoy pagado con todo lo que hago. Luego de la llegada de todos los participantes, se realizó una entrega de premios especiales a los niños participantes, a la bicicleta más enchulada y la familia más numerosa, entre otros. Finalmente destacamos que la cicleta de Talcahuano ya es una tradición que espera seguir siendo la encargada de unir al grupo familiar en torno a la práctica del deporte al terminar la temporada de verano.